Recuerdo que mi niño estaba jugando en la Plaza del Pueblo y en eso vi a una de mis dos abuelitas que entraba a la parroquia y entré a la iglesia para saludarla, para entrar para nada más. Y en ese momento comenzó la celebración de la Eucaristía y mirando al Sagrario y al Sacerdote, como comenzaba a celebrar, el Señor me tocó el corazón y puso en mí el deseo de ser sacerdote. Recuerdo que un hermano mío, a los 18 años, cuando yo tenía 18 años, me planteó la pregunta de si había pensado ser sacerdote alguna vez. Yo me quedé un poco parado. Pero bueno, empecé los estudios, salí con los amigos, fiesta y llevé una doble vida muy, 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 muy arraigada. Hasta que un día toqué fondo, pensé una persona que me tendió la mano para pedir ayuda y cuando pude poner mi vida en orden, tanto espiritual como corporal, pues en una Eucaristía, un 21 de diciembre, yo sentí que el Señor me llamaba a la vocación del sacerdote. Yo mismo también me so, esa pregunta, varias veces en el seminario, pues es bueno que eso también te plantee, ¿no? Es decir, yo qué hago aquí con todo lo que hay fuera, ¿no? Pero al final es responder a esa llamada que has recibido, volver muchas veces, ¿no? También ese momento inicial que da sentido a todo lo demás y que te impulsa hacia adelante, ¿no? Me has preguntado que qué hago yo aquí, ¿no? No tiene mucha explicación porque que Dios te llame, porque eso lo tenemos muy claro, tú no eliges la vocación, pues no deja de sorprender, ¿no? Yo vivía solo, tenía mi trabajo de funcionario, estaba feliz de la vida, pero cuando el Señor llama, llama y no puedes decir que no, por mucho que te resistas. Yo he estado más de 20 años resistiéndome, pero al final esto es así, ¿no? Si alguien joven, ¿no?, tuviera la inquietud de entrar al seminario, que no lo viva solo y que, bueno, que si puede también, que se atreva a venir algún día al seminario, ¿no? Que allí estaremos encantados de recibirlo. Que si es anhelo en su corazón, que pueda decirme que no es algo de un momento o de un arrebato místico, ¿no? Y si ve que eso va madurando y se va conservando, pues que lo pueda ir contrastando con alguien, ¿no? Con alguna persona de confianza, algún catequista, algún sacerdote, incluso acudir al COF, ¿no?, el centro de orientación vocacional y poderse dejar ayudar por esas personas. ¿Merece la pena? Siempre.